Bueno, voy a grabar aquí a los niños y a mi lojita. ¿Cómo se llama el que va con mi loja? Diego Aragonés. Como suena, ¿no? Bien, mi loja, bien. Voy a grabar aquí. ¿Cómo va a ir ahora mismo? ¿Dos? Cinco o tres. ¿Cinco o tres quién gana? Nosotros. Los chiquillos ganan cinco o tres. A mi loja y a Diego Aragonés. Arriba Carmona Jr. Va a tirar mi loja. La segunda, la segunda. Bien pegado. Las dos, mirad las dos. Las ha dejado en el mismo sitio. Ha hecho dos palés. Escucha, ¿cómo se llama el chiquillo del Carmona? ¿De nombre cómo se llama? ¿Ales? No, pero ¿cómo se llama de nombre? Salva. Salva Carmona. Ahora ha hecho un piti, un piti flú, el amigo Oliver, el amigo Miloja. Dos palés y un piti flú. Bien, Carretero. Bien, Carretero. Lo quita el Carretero. Va a tirar Diego Aragonés. Salta la bola. Van ganando los niños cinco a tres. Ahora sí, Diego, impacta bien. Tienen tres puntos en el suelo. Van Luquitas, Carretero. No sé si se le ha ido. Se le ha ido un poquito la bola. No gana. Va a arrimar la segunda. Ahora se enrolla con la bola. Sigue ganando el punto el equipo de Oliver, de Miloja. Arrima Diego Aragonés. Para su segundo punto. Muy bien jugado. Hacen dos puntitos. Empatamos a cinco. Iguales. Empatan a cinco. ¿Qué hay, ocho metros o nueve? Ocho. Ocho metros. Ponen el bolo a ocho metros. Escucha, Adri, cuando vaya a tirar me avisa que tú tiras muy fuerte. El niño que tira fuerte. El niño que tira fuerte. Pero bien pegado. Hace un palé bonito. Escucha, vamos a ver. ¿Otro piti? Escúchame. ¿Os habéis apuntado vosotros dos o habéis salido así? ¿Sí? Buena bola de Diego. Muy bien, muy bien, Salva. Salvita, Salvita, Salva, Carmona. Claro, dos, me quedan dos. El niño Revelación. Era la bola Miloja. Salvita, hace otro palé. A ver, Salvita, Salvita, Carmona. Ahí lo tiene el niño. Bien jugado, Salvita. Más conocido como Carmonilla. El amigo Carmonilla. Va a tirar Miloja. Bien pegado. Ahora tienen tres en el suelo. Ahora está el bolito a nueve metros, largo. A ver qué hace Carmonilla. ¡Qué grande este chiquillo! ¡Qué bien juega, chicos! Bien arrimado. Ahora tiene un tiro con dificultad. que creo que va a rimar. Que me lo veía, que iba a tirar. Ahí no es tiro. Ahí no es tiro. Hay que rimar ahí, enrollarse. Se sale fuera. Luquitas, carretero. Hay que poner otra bolita ahí. Que te tiran siempre por tres. Hay que poner una bolita más ahí. Ahora sí. Ahora muy bien. Pero lo que van a hacer, van a tirar dos tiros para tres. Va a tirar la bolita aquí detrás. La que está al lado del bolo. Va a tirar la esa. Y a ver qué pasa. Vale, va a tirar la de atrás primero. Va a tirar la esa primero. Yo no lo dejo con el juego. Yo si pego esa, tú tiras aquí. Si rompe la, si sale sola, tres. Y si rompe la dos, tienes dos. Va a tirar la esa y luego tirarán a la otra. Vamos a fijarnos en la bolita esta. Cuidado. Cuidado, que van a tirar la bola de atrás. Va a tirar Miloja esa bolita. Bien pegado. La pega. Muy bien. Está a 10 metros largo. Ahora va Diego. Diego Aragonés. A tirar para tres. Puede haber retruque. Un puntito solo. Ahora nos vamos al 6-5. Aquí están los intelectuales de la petanca. Venga, 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 ahora, venga, venga, a ver, uno, una cosa, otro, otra, venga. Si vosotros, desde que no jugáis en la petanca, esto ha avanzado mucho, hijos. a mí me está denunciando toda la gente a cada momento y no me llegan los avisos bien pegado bien milhoja yo no sé a este chico yo no sé a este chico que la ha podido pasar los terrenos nucleares lo que ha jugado la primera porque bien jugado muy bien salvetas los niños están jugando de categoría lo que pasa de la primera se lo llevaron allá en los terrenos nucleares aquellos están están buscando selección no están buscando que los selecciones a ver si ven este vídeo o seleccionan a luquitas carretero y a salva carmona atentos federación española aquí a los dos chavales atento con ellos mirar la mirar mirar aquí mirar aquí los dos por favor a ver luquitas a ver atentos seleccionadores con los chavales bien milhoja bien yo no sé qué te ha podido pasar a ti esta tarde no sé qué te ha podido pasar porque tú estás ahora a tope yo no sé cómo te ha podido pasar esta tarde no sé qué te ha podido pasar esta tarde hijo otra vez salvetas madre mía bueno vamos a considerar esta partida la partida del jueves de pata negra bien pegado madre mía qué espectáculo señores bueno vamos a considerar la partida de pata negra esta partida otra vez bien luquitas va a tirar diego aragonés se va un poquito muy bien diego va a tirar luquitas carretero suficiente 65 arrima lucas para 2 a valentí muy bien jugado luquitas han hecho dos puntos los niños y nos vamos al 7 a 7-6 contra las mochilas esas mías esa contra la melana esa calle es la de la silla 7-6 partida muy igualada habéis terminado aquí adri partida muy igualada 7-6 chiquillos están jugando de categoría señores ahí tenemos la salvetas muy bien jugados ojo seleccionadores al chaval este ojo con salvetas carbonilla ojo seleccionadores de la española ojo seleccionadores de la española con el amigo carbonilla que está que rompe el niño carbonilla selección bien milhoja como está el milhoja está imparable el milhoja milhoja está imparable mira lo otra vez carbonilla otra vez segunda de carbonilla a 20 del bolo pero que se va derecho al roble que no dejo una bola quieta ahí tiene la otra vez va a lanzar otra vez milhoja está imparable ahora un paso ayer va un poquito al lado un pelín desviado muy bien diego buena bola de diego ahora va a lanzar lo quinta el carretero bien lo quita muy bien hace un palé bonito tienen dos puntos los niños ahora va a rimar diego hoy se le queda engancha la bola no gana el punto ahora sí que lo gana salta la bola lo quita lo quita el carretero la salta va a volver a tirar es un tiro de precisión ahí hay que saltar la bola a saltar las dos esa iba mejor pero ahí se ha quedado ahora no la pueden tirar ahí no pueden tirar tendrán que llevar y arrimar ahí eso no es tiro hijo eso no es tiro si quiere no está tirando eso no es tiro que tienen uno ahora no solo dos ahora y es a tres y se ponen ahora seis y tres nueve nueve siete ahora no era tiro carmonilla lo he dicho aquí no era tiro ahí ahora hay que arrimar ahí y tienes una bola buena y te enrollas ahí y te hacen un punto hijo mío ahora no era tiro ahora no era tiro como deja el bote el chico está jugando a felete ahí está jugando a felete está jugando a felete está robándole un coche a la salida no le estás jugando quita quita agachate mañana a partir de mañana no es posible mañana con 24 años que tiene y con él buena bola bien bien Diego le he hecho una jugada mal los niños y le han metido tres puntitos y no se los preparan jajajaja 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 aquí la deja atrás luego sale fuera y roce y roce y roce y le pincha como la anchoa jajajaja jajajaja ¿quién? no sabe no sabe no sabe aquí un francés un francés más aquí un francés más un francés más una alemana un francés más has tirado muy bien el david poniendo las cabas y el celle el chapéu viste a truck visitami loca jajajaja buen última la ña con Este corto, salva. Muy bien, el niño, bien. Bien, Salveta, bien. Si me dices, ven, lo dejo todo el perito. Ya me loja, bien. Ahora luego le pondré. Le pondré, no te comas el verbancho. La tiene preina. Una mujer. Con 39 años. 38 o 39 años. Bueno, es joven todavía. Sí, pero es que, es porque quedaron de acuerdo, es que resulta. Es que mi hijo está. Está pendiente que yo me voy. Bien, Luquita, carro. Ahora tienen tres. Ahora tienen tres. Bueno, ponemos tres, no metemos doce, eh. No, no está mal. Bien jugado, Diego, bien. Ha tocado un poquito el bolo. Otro. Otro bolón. Otra vez lo vuelve a tornear el bolo. Cada vez le deja menos sitio a Miloja. Para hacer los tres que quería. Y ahora tres, no, no. Tienen que pegarse la bola. 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 Pero ya, pero ahora hay menos paquio, eh. Tienen que pegarse la bola. Tienen que pegarse la bola. Arrimo Miloja para tres. Pero va a ser, hoy no, mañana. Tienen que pegarse la bola. Han sido dos. Y nos vamos al once. Once, siete. Valdés. Buenas. Caos Carbona. Vamos, estas ahí todavía. No ganas en seco. A ver, se los llaman. Ya, eh?. Bueno, mira. Con, respeto. Bueno, 11-7, ganando Fermín Oliver y Diego Aragonés. Buena bola de Diego. Va a tirar Lucas carretero. Salta la bola, se la come. Es así, un palé. En serio, si molesto me lo avisaré. Se le va un poquito atrás la bola, deja espacio a Salveta, Salveta Carmona. Vamos a ver el niño. Lo está haciendo muy bien. Mira por dónde, ahora se queda. Hace corto. Y Luquita Carretero decide tirar. ¿Va el bolo? Ha hecho un poco corto y va bien al bolo. Tira Fermín Oliver, saca la suya. Ahora hace un pitiflu. Y tienen la partida en la mano. Un puntito más. Y con esto se ha acabado, les hago la foto y hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas. Por favor, la foto para el vídeo, por favor. Por favor, los niños, pónganse los dos niños juntos. Voy, voy, voy. Vamos. A mí ponme el otro chiquillo aquí, jovencico para mí, que yo tengo rabo como un toro aquí. Ahí, por favor, mira hay fotos, hay fotos. Los jovencicos, los jovencicos. Armadilla ahí. ¡Gracias!